En este 2022, desde la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín, seguimos celebrando todo el ecosistema de la lectura, la escritura y la oralidad en nuestra ciudad. Y este mes de abril tenemos muchas invitaciones importantes para ustedes. Celebramos la semana del libro y el idioma del 19 al 25 de abril con una serie de actividades por toda la ciudad. Tendremos también el séptimo encuentro de bibliotecas populares y comunitarias del 21 al 23 de abril en el Parque Biblioteca, 12 de octubre, Gabriel García Márquez, con inscripción gratuita. Tenemos también la celebración de los 70 años de la Biblioteca Pública Piloto, que durante todo este año estará celebrando sus 70 años de ser un puente entre tiempos y el corazón patrimonial de nuestra ciudad. Desde los eventos del libro traemos al poeta romano Mersau Catarezco, que estará el 25 de abril en la Universidad Pontificia Bolivariana. Desde el sistema de bibliotecas públicas de nuestra ciudad y desde la Casa de la Literatura en San Germán, tenemos también una serie de actividades en todos nuestros espacios. Esta es una invitación también para que ustedes vuelvan a las bibliotecas públicas y nos visiten y que disfruten de toda la programación. Tenemos también otra serie de actividades que pueden encontrar en la página web bibliotecasmedellin.gov.com y la invitación es para que se apropien de todos estos espacios y celebremos así nuestra identidad, nuestra lengua y nuestro idioma. Porque en esta Medellín Ciudad Lectora nos mueve la cultura.